La Máquina de Pensar El Seminario de Semiótica y por la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación Y que La Máquina de Pensar, bueno, apoyó toda esa movida Estuvimos vinculados con el enlace con el crítico literario español Ignacio Echavarría, y bueno, estuvimos también en una mesa redonda De ahí nos quedó una idea, un planteo que les pasé ahora a Horacio Bernardo y a José Portillo Para hablar del pensamiento crítico en la actualidad Pero antes quiero decir que en control de emisiones tenemos ahí a Jorge Pozzi Y al flaco Germán, lo tenemos en la puesta a punto del programa Horacio Bernardo, José Portillo, ya han pasado varias veces por acá Por La Máquina de Pensar, les doy la bienvenida a los dos Y quiero decirles, también amigos, que el pensamiento crítico puede ser un concepto muy vago Muy general, y mi idea es que quede así general y que lo bajen ustedes Es decir, cuando hablamos de pensamiento crítico, nosotros planteamos en la gacetilla Que es una práctica filosófica social dentro de un panorama que no promete demasiado Balance y perspectivas de esta práctica Es decir, para qué es necesario el pensamiento crítico Por qué decae si decayó Cómo se puede revitalizar Quién está involucrado en este pensamiento crítico Están las grandes mayorías, hay minorías ilustradas Es decir, el tema es muy amplio Pero la idea mía era un poco conversar de cosas que pueden parecer demasiado evidentes El que alguien diga, no, el pensamiento crítico no existe o está totalmente en crisis Y todo el mundo termina Tinelli Es decir, esos supuestos que a veces se quedan como a nivel de verdades muy sencillas, muy simples Son los que nos impiden pensar Porque precisamente el pensamiento viene de polémica, de diferencias Entonces, no sé, si quieren pensar, si Horacio Bernardo o José Portillo Hablando de, cómo ven el pensamiento crítico en la práctica uruguaya, en la actualidad Hola Pablo, es un gusto estar acá de nuevo Yo creo que sería bueno, en todo caso, hacer algunas aclaraciones Porque en general uno habla de cosas que otros entienden diferente Yo de primero diría que crisis que tienen habitualmente una connotación negativa o denostativa En realidad es positiva, viene del griego y quiere decir resolución La crisis de la enfermedad, la medicina tomó ese término, también sirve en esos términos Y a Comte Svonville, por ejemplo, el filósofo contemporáneo lo insiste mucho Porque tiene una visión bastante optimista del mundo dentro de su crítica O sea que crisis, y crítica viene de crisis, no sería una cosa negativa A su vez, segunda aclaración que me parece importante Es diferenciar un poco lo que es la crítica del arte O la crítica en el arte Y la crítica o el pensamiento crítico en filosofía Ambas cosas muy importantes Pero creo que con misiones un poco diferentes Y esto también importa aclararlo Porque hay muchas corrientes filosóficas actuales En Estados Unidos sobre todo Y Rorty fue en algún momento uno de los defensores de eso Que señalaba que la filosofía hoy se disuelve en la crítica literaria Se disuelve en la crítica literaria Es una frase más o menos en esos términos de Rorty Y hay muchas corrientes americanas que siguen esa línea Creo que la filosofía es totalmente vigente Y es una herramienta intelectual completamente diferente de la crítica en el arte La crítica en el arte para mí cumple una función muy importante Que es un poco como el partero O el genio, el artista produce Tanto en la música, en las artes plásticas, como en la literatura Y no es mala idea, me parece Que el crítico cumple una función muy importante De hacer llegar Al que no es experto en la materia Muchos detalles que habitualmente pasan desapercibidos Al ojo no entrenado Ejemplo, si yo le muestro a cualquiera una radiografía de tórax Va a haber una serie de sombras Y claridades Sin entender absolutamente nada Y una cosa que es sencillísima para un ojo entrenado El crítico cumpliría aquí la función del radiólogo Mostrar al no entendido Más allá de que el no entendido disfrute Con su sensibilidad de esa forma artística Pero siempre viene bien que un entendido Explique un poco mejor lo que el artista intentó Si es que es posible hacer No, en general, digamos, eso está claro Que la crítica de arte es diferente del pensamiento crítico en filosofía No sé si es tan claro Porque yo te digo que hay corrientes filosóficas Que sostienen que hoy en día Una cosa se introdujo en la otra Y tienden a fusionarse y eventualmente a desaparecer Alguna de ellas, por lo menos Y lo segundo sería el pensamiento crítico Que a su vez eso también es poco discutible Porque la filosofía en sí misma Desde su nacimiento en la Grecia clásica O antes de la clásica Es un pensamiento que se piensa a sí mismo Y si tomamos el criticismo en la época de Kant Que sería el nacimiento más o menos de la palabra En el sentido moderno Crítica es cuando la razón se piensa a sí misma Pone sus límites, sus alcances, sus virtudes de manifiesto Ese sentido que lo usa Kant Que es la persona que introdujo No introdujo, pero que popularizó la palabra crítica Y todas sus obras, casi todas, llevan ese nombre Entonces, ¿qué diferencia hay entre filosofía y crítica? De cualquier manera, en el pensamiento moderno Bueno, Locke después toma mucho también el pensamiento crítico en esa época El pensamiento moderno rescata lo crítico Digamos que la filosofía y las ciencias sociales Podrían, simplificando en forma absolutamente ridícula Decir que habría dos corrientes Una que tiende a enfatizar el equilibrio Lo convergente Y otra corriente De las ciencias sociales Con un soporte filosófico Que tiende a insistir en el enfrentamiento En la confrontación Y lograr Y en el sentido Tanto hay confrontación Hay desequilibrio En los poderes O en los grupos enfrentados Y nueva síntesis Y generar una nueva síntesis Con la emancipación del dominado Sería un poco lo que los comentaristas de Habermas El máximo representante del siglo XX De la teoría crítica Se puede decir que hizo Una teoría filosófica Que busca la emancipación O sea que esa sería un poco Una simplificación De lo que serían las corrientes Y en sociología Hay una cantidad de corrientes De sociología técnica Más profesional Y sociología reflexiva Crítica Que introdujo otras herramientas Como el marxismo y el psicoanálisis Para cuestionar Lo que eran las corrientes Más herederas del positivismo Pero en filosofía sucedió lo mismo Y tenemos los máximos representantes De ese pensamiento crítico En el siglo XX Sería la escuela crítica de Frankfurt De la cual Habermas Integra la segunda generación Pero hay hoy integrantes De la tercera generación Y ya de la cuarta Y muchísimas corrientes En el resto del mundo Y sobre todo Un pensamiento crítico Que creo que es muy destacable Es lo que ha sido El pensamiento latinoamericano Que es un pensamiento Que tomó las herramientas Del pensamiento crítico De forma muy manifiesta Quiere decir que Yo creo que el pensamiento crítico Goza de muy buena salud Un paréntesis Porque me parece interesante Yo no había pensado Que la crítica Como a nivel filosófico La palabra Aparece con Kant No es que aparece Pero la pone De moda La pone en el siglo XVIII Y este hombre Ignacio Echavarría Y eso lo hemos visto también Con otros críticos Plantean que en arte El crítico La figura del crítico Nace precisamente En el siglo XVIII Cuando nace el arte moderno La modernidad Y la necesidad De alguien Que bueno Que intermedie Entre el espectador Y en el caso De las pinturas Por ejemplo Y este Y el productor Y el creador En concreto La modernidad Es un proyecto El artista moderno Es diferente Del clásico Estoy tratando De resumir Porque El canon clásico La belleza clásica Que nosotros Podíamos ver La mirada Estos lindos Estos bellos Con el arte moderno Eso ya Queda en cuestión Y aparece Lo sublime Aparece Otros aspectos Que no son lindos O que después Se ven que son lindos Porque en principio Nadie Los impresionistas Nadie decían Que eran lindos Después lo vimos Y Picasso Nadie decían Que era lindo En fin Lo que quiero decir Es que Ese proyecto De modernidad Y esa figura Del crítico Que acompaña Ese artista moderno Está por lo menos A nivel artístico En crisis brutal Según Ignacio Echeverría Ahora Digo porque Puede haber un paralelo O no Con la filosofía Si En lo que tiene que ver Por ejemplo Al pensamiento uruguayo Actual El pensamiento Por ejemplo De José Luis Revelato Toma mucho De lo que es La generación Digamos Lo que es La crítica De la escuela De Frankfurt Y la aplica Por ejemplo Tomando los planteos De Adorno Y Horkheimer O de Marcuse También Lo que es Ese hombre Unidimensional Y esa Exaltación Que se da También De la razón Instrumental Versus La razón crítica O sea La razón instrumental Siendo Solamente Justamente Un camino O un instrumento Para finalidades Que no se cuestionan O que quedan Incuestionadas Y que pueden Llevar a la irracionalidad Digamos Cuando vos La razón La marcás Como una serie De procedimientos Para lograr un fin Un objetivo Lo que te falta Es cuestionar La validez De ese objetivo O sea A través de la racionalidad Se puede llegar A un objetivo Que no es Racional ¿Sí? Por ejemplo El nazismo Por ejemplo El nazismo O si lo querés poner Mirá El método racional Puede llegar A un holocausto Si querés pensar En una cuestión Sin entrar En los temas En los detalles Históricos Específicos El paradigma Podría ser El de la secta Una secta Es una Una experiencia De micro sociedad ¿Sí? En la que hay Un poder Total Que es la del líder ¿Sí? Y un seguimiento Dogmático De los fieles ¿Está? Esa es la estructura social En este ejemplo Totalitario Una de las cuestiones Importantes Es justamente Reducir Al mínimo El pensamiento Crítico O el cuestionamiento De los fieles Y es más Uno de los elementos Fundamentales Que tiene que tener El dogma Del líder Es ser Incuestionado No, no, no Deliberadamente Confuso Y paradójico Entonces A través de mecanismos Poco claro Claro Sí, absolutamente A través de mecanismos De un dogma ¿Sí? O una ideología Que es deliberadamente Paradójica ¿Sí? Y mecanismos psicológicos Y físicos Que permiten Que para los fieles Cuestionar Sea visto Como una cuestión Que provoca angustia Por una De determinadas técnicas Que tienen las sectas Las sectas Se convierte Entonces En el paradigma ¿Sí? Del pensamiento Crítico Eliminado En su punto Máximo O sea No existe El pensamiento Crítico Entonces Se genera Esta sociedad Totalitaria ¿No? Ahora ¿Qué quiere decir Pensamiento crítico? También es la búsqueda Del fundamento O el cuestionamiento De los fundamentos ¿No? O sea El porqué De las cosas Si hablamos De Uruguay Tenemos La generación Crítica O generación De marcha ¿Sí? Que tiene Justamente Que ver Con el cuestionamiento De los fundamentos O de los mitos Nacionales Que habían servido O dado la base De la creación Del estado uruguayo Fundamentalmente En los últimos 25 años Del siglo XIX Y en las primeras Tres décadas Del siglo XX Hasta el golpe De Gabriel Terra En el cual Ya era evidente Que la crisis Del 29 Había calado hondo En Uruguay Y que el estado Vallista El estado Bienestar Que se había construido En realidad Bueno Se lo había hecho En bases Endeables Muy dependientes De la economía Internacional En ese sentido La crítica Filosófica E intelectual En general Se desplaza O tiene mucho que ver Con la crítica De los fundamentos De la construcción Que se había realizado En el país Ahora Cuando uno va a ver Los casos concretos Por ejemplo Y enganchándolo Con lo que decía José Con el tema Latinoamericano Tenemos el caso De Arturo Ardao Que Arturo Ardao Sobre la década Del 40 Por intermedio De su vínculo Con Leopoldo Sea Se une Y pasa a ser Uno de los exponentes De lo que es La corriente Y la historia De las ideas ¿Sí? Percursora De la filosofía De la liberación Y lo que interesa Rescatar acá De Arturo Ardao Es que Uno de los elementos Fundamentales De la corriente Historia De las ideas Era justamente Construir Una historia No solamente De las ideas Filosóficas Sino De diversos Ámbitos Del continente Desde la propia Circunstancia Americana Esto quería decir Cuestionar Los fundamentos De los relatos Por los que Los latinoamericanos Nos entendemos Como tales Entonces El historiar ¿Sí? Es una pauta O un modo De accionar Crítico Así que no tiene Por qué Verse con La crítica El señalamiento O la crítica Artística Digamos Como que Se desplaza Desde ese lugar Como decía Portillo En realidad No tiene que ver Con No tiene una Connotación negativa Sino Una etapa En la que Justamente Implica La construcción También De otro modo De ver las cosas En el caso De Arturo Yo supongo Que también Había una crítica A cómo pensar Con qué ideas Pensar Si las ideas Que estamos Pensando No son europeas No son eurocéntricas Y si se puede Construir desde acá Pero desde la base De los cimientos Digamos Comenzar A tener ideas propias El caso Por ejemplo De uno de los libros Más importantes De verdad Que es Espacio de inteligencia Es justamente Cuestionar Los conceptos Filosóficos Más profundos O sea El nivel De universalidad Mayor de la filosofía Pero sin perder Nunca La circunstancia Latinoamericana Desde la que Parte ese pensamiento Universal O sea Lo local Y lo universal Enardado No se contraponen Sino que Van de la mano Justamente En la construcción De un pensar nuevo Muy bien Entonces yo aprovecho Esto para dejar Una pregunta Antes de irnos A la pausa En nuestra José Portillo Dijo que goza De buena salud De pensamiento crítico No sé si te estás Refiriendo A nuestra circunstancia Digamos Uruguaya Y en todo caso Continental Pero nuestra circunstancia Después de la pausa Con José Portillo Y con Horacio Bernardo A ver cómo contestan Esta pregunta Sobre el pensamiento crítico En el aire De Radio Uruguay La máquina de pensar Continuamos acá La máquina de pensar Con Horacio Bernardo Y José Portillo Yo había dejado Planteada Un poco Una pregunta En base A lo que había dicho Tanto José Como Horacio Acerca del pensamiento crítico En la actualidad El pensamiento crítico En el filosófico En nuestra Actual Coyuntura Y en nuestro País En concreto O sea Porque José Dijiste que Gozaba de muy buena salud Y bueno Uno Se queda sorprendido De esa respuesta Sí En el mundo en general Pensadores como Agamben Por ejemplo Son totalmente Rescatables Para el pensamiento crítico Sin la más mínima duda Discípulo de Benjamin Pero también En nuestro país Por lo que decía hoy En parte El pensamiento latinoamericano Toda la corriente El pensamiento latinoamericano La filosofía Y la liberación Es Por antonomasia Y por definición El pensamiento crítico Y en nuestro país Tuvo representantes Y tiene representantes Pero esa línea Goza de buena salud Decís vos O sea No se ha No ha caído Lo que pasa es que buena salud En filosofía Me parece que no es masividad Ni mucho menos No, no, no Pero Ni conocimiento Ni gran número De participantes Pero producción Estamos hablando de producción Y tenemos a un representante En nuestro país En este momento Como ya Bueno Lo era revelato Contemporáneo Y amigo mío Y lamentablemente Fallecido de forma muy prematura Lo que abortó su producción Pero Tenemos otro Amigo también Como llamando Acosta Que tiene Una producción muy interesante En todo ese terreno Y cuando nosotros Como decíamos Recién Organizamos El ciclo Reflexiones En el pensamiento Latinoamericano Yamandú participó Y tuvimos a Enrique Dusser Uno de los pensadores Latinoamericanos Vivos Más importantes O el más importante De esa corriente Quiere decir que Y hay Si una cantidad De actividades Y de producción Académica Incluido en Uruguay Yamandú Acosta Ha publicado Varios trabajos O sea que Yo creo que si Que el pensamiento crítico Sigue vigente Lo que pasa es que en general La filosofía No es una cosa Muy Llamativa No es una cosa Nuestro país Es un mercado Muy chico Para todo Una excepción Es la producción Futbolística Pero en todo lo demás Es proporcional A la cantidad De habitantes Y de personas Que se dedican a eso Los escritores También hay una proporción Bastante alta Más allá del Teatro Y si Teatro también Lo cual hay una distancia Entre bueno Y cantidad Pero De cualquier manera También el teatro Puede ser tomado Como un ejemplo Desproporcionadamente alto En función de su Población Pero yo creo que Si Que si Bozar de buena salud Es existir Aunque Aunque sin hacer Muchos ruidos Existir Y otra pregunta Que le hago a los dos Porque creo Yo tengo la sensación De que en algún momento De esa misma producción Filosófica Podría generar Un poco más de ruido Un poco más de repercusión Social Y me parece que ahora Me da la impresión Que no estaría generando Hay un problema Respecto a la A la producción Filosófica Fundamentalmente Lo que es Después de la dictadura Si uno considera El espíritu O el soporte Espiritual De la producción Intelectual Uno tiene que considerar La motivación El para qué Si hablamos Del periodo Hasta el 73 74 Podemos decir 74 Tomándolo como El cierre Del semanario Marcha Como un hito Importante Había un proyecto De socialismo Crítico Que sostenía También Ese espíritu Intelectual La dictadura Cortó Ese espíritu Lo cercenó No solamente El exilio físico Sino también Este exilio Espiritual Por decirlo Lo que sucede Lo que sucede Es que luego Cuando vuelve La democracia Esa motivación No es fácil De recomponerla Y aparte El mundo Cambió Hoy no puede venir Con un discurso De los años 70 ¿No? Si no sería Criticado por Capuzotto ¿No? Como que Entraría en la burla Ahí ¿Está? Este Entonces ¿Qué sucede? Varias cosas En primer lugar Esta no recomposición Del campo intelectual Del campo filosófico En segundo lugar Los cambios vertiginosos Y en tercer lugar También el academicismo Filosófico Que no es Bueno para la salud De la filosofía ¿Cuáles son Las dos grandes Modalidades Del academicismo Digamos O del oscurantismo Filosófico La primera modalidad Es La modalidad Analítica O sea El tecnicismo Lógico Matemático Como soporte Del pensamiento Si bien es una herramienta Muy útil ¿Sí? Como método Como herramienta De trabajo Lo analítico Ha resultado Sí En desmedro Del vínculo social De la filosofía Por el lenguaje Que tiene Por el lenguaje Y por el tipo De temáticas Que no aparecen A la persona Que no esté familiarizada Incluso de otras disciplinas Ciencias humanas Y al público En general No le aparecen Como algo relevante Ese es el primero El segundo elemento Vendría a ser Como una especie De manierismo Postestructuralista O sea Una especie De adaptación De lo filosófico De corte francés Por decirlo De un modo general ¿Sí? Muy metafórico Muy literario Pero Pero Descontextualizado Y con abuso De metáforas Un poco oscuro Que se torna oscuro ¿Sí? Entonces Si bien por un lado Lo analítico Se torna oscuro Por un exceso De tecnicismo Lo Este manierismo Francés ¿Sí? Se torna oscuro Por el exceso De metáforas Eso no quiere decir Que la filosofía Deba Cerrarse necesariamente A un círculo académico Y no necesita tampoco No quiere decir Que una filosofía Que se acerque Al público No especializado Tenga que perder calidad O tenga que perder Su rigurosidad Yo creo que La finalidad De la filosofía Es justamente Producir pregunta Producir crítica ¿Sí? Sí, sí, sí No solamente En un círculo acotado Sino En un público Que no tiene por qué Ser especializado Por supuesto La filosofía Nunca se dirigió A analfabetos Pero con una Educación Media Razonable Yo creo que Podría resultar O debe resultar Una herramienta Crítica De la filosofía Y ahí cumpliría También un papel Un rol social En nuestro país Que fundamentalmente Siempre fue receptivo De otras De otros centros De producción cultural ¿Sí? Pero que creo que Haya su sentido También En la aplicación Y en la pertinencia De esas ideas Justamente Con lo que hablaba antes Con la circunstancia ¿No? La circunstancia uruguaya Y la circunstancia continental O sea La combinación De ambos factores Y también La exterioridad De la filosofía No solamente A su reducido campo O sea Que ustedes ven Como que en la coyuntura Hay un pensamiento crítico Hay un pensamiento crítico Y puede haber Una cierta Influencia En ese pensamiento crítico Lo que yo diría Que no es dominante En el ámbito filosófico Por lo que decía Horacio recién En realidad Las dos situaciones Que él ponía Como ejemplo Tienen nombre Y apellido Yo diría concretamente Que el instituto De filosofía De la facultad De humanidades Tiene una clara hegemonía El pensamiento analítico Y por definición El pensamiento analítico Es introvertido Y trabaja En forma muy técnica Con cuestiones Bastante alejadas De la realidad social Inmediata Y en el otro caso También hay ejemplos Pero a pesar de eso Existen incluso En la facultad De humanidades E incluso En el instituto De filosofía Y en otros ámbitos Filosóficos De las otras universidades Y vinculado Tanto a la filosofía Política Como a la filosofía De la práctica A la filosofía De la ética Corrientes Que no están Dentro de esas líneas Pero que sin duda Esas líneas Son dominantes Pero además Hay una falta De vocación De los medios Me parece Por convocar A los filósofos Algo totalmente Distinto A lo que pueden ser Las realidades europeas Quizás no tanto Norteamericana Pero lo que es La realidad en Francia Yo me acuerdo Hace un tiempo Había un programa En la televisión francesa Donde aparecían En la mesa redonda Los filósofos De primer nivel Conversando sobre Los libros Que estaban saliendo Y editándose Pero mismo en España Hay una participación En los medios Importante Y también en Italia O sea La filosofía De Europa continental Tiene una clara presencia En los medios Y yo creo que México también Y Brasil en parte Pero sobre todo México Pero no tiene nada que ver Quizás con la realidad Argentina y Uruguaya Bueno Argentina tiene alguna excepción Pero no es tampoco Una cosa mayoritaria Pero es que no creo Que haya mucho interés De los medios Acá está Digamos La experiencia De prohibido pensar De Sandino Núñez Usted ¿Cómo la ven eso? En realidad Yo lo conozco poco No lo he visto Lo conozco de referencia Nunca en El programa No lo viste nunca Nunca lo vi Sí No sé cómo es De cualquier manera Yo creo que puede haber No solo un programa De una persona Pero en mesas redondas Hay ideas Como las que estamos haciendo acá De discusiones Que convoquen Y no creo que sea De mucho interés Obviamente Volvemos al problema Al denominador común Del mercado pequeño Yo te digo Que por ejemplo Digo Lo que decís de España Me asombra Digo No conozco la realidad española Pero cuando este año Lo entrevisté A Luis Eduardo Aute Y a otras personas También me dijeron Que hacer un programa Como La Máquina de Pensar Era inconcebible en España ¿Sí? Este Digo Una hora diaria Todo el día Acá estuvieron Y yo compartí una mesa Con Mosterín y Sádava Que son filósofos De primer nivel Y ellos tienen Una importante participación En los medios Y Evoque vino Por el círculo Por el ciclo nuestro No sé si tiene Una gran participación Pero que tiene Participación En los medios La tiene Bueno Y ni hay que hablar Que es Sabater ¿No? Que está todos los días Y Marías Y hay varios filósofos En el caso de Sabater Es un ejemplo Excepcional De alguien Que también Que produce Con una gran capacidad De comunicación ¿No? O sea Los libros De Sabater Los españoles Y los franceses Tienen muy buena capacidad De comunicación Entonces Yo creo que eso Por supuesto Que es un factor Cuadrubante Pero hay otro interés Hay sectores De los medios Y sectores Que terminan siendo Grandes De la población Interesados en eso Como decía Horacio La filosofía No es para analfabetos Pero Por supuesto Ya desde la época De los griegos Por ejemplo El Corpus Hipocrático Tiene textos Para médicos Y textos Para gente culta En general Ah Verás El hablar De cosas específicas Para gente culta En general Tiene 2500 años En la antigüedad Pero Requiere de mercados Más grandes Yo creo Montevideo Es un mercado Muy acotado Muy provincial Muy pueblerino Entonces yo creo Que hay algunas cosas Que se acotan Porque obviamente Esto no es masivo Pierre Bourdieu Tuvo Una idea Siempre Hemos leído Sobre Un canal cultural En Europa Y fue un fracaso O sea Una cosa Estamos hablando Lo puntual Pero no Los proyectos enormes Que también En Europa Terminan fracasando Yo creo Una cosa A mí Quizás Es muy personal Pero Yo creo Que si es posible Más allá De que el mercado Es chico Yo creo que si Pero a mí Lo que me ha pasado También es intentar Participar Si en medios De comunicación Y he tenido experiencias Y han sido Han sido Positivas Vos tenés una columna En un programa De radio también Si Yo estuve un año En un programa En Diamante FM Una columna filosófica Y justamente En la revista Caras y Caretas También Hace de marzo Y lo que es difícil Es plantear Sabés De temas filosóficos Hablar sobre temas filosóficos En un espacio breve Intentando no bastardear Las ideas originales O las ideas que uno pone O sea Intentando no Es difícil Yo creo que Todo lo que puede ser dicho Puede ser dicho claramente Inclusive lo más abstracto Y filosófico Lo complicado Lo verdaderamente complejo Yo qué sé No sé Si yo lo he logrado O voy O intento lograrlo Por lo menos Es realmente Intentar hacer Esa especie De traducción Perdiendo lo menos posible Porque Como decía Portillo Es verdad Nosotros estamos En un contexto Que es muy pequeño Y en el que Hacer una filosofía De escala Digamos O sea Para mucha gente Es una utopía Porque Uno está planteando Que Es muy Salvo que uno Quiere hacer algo tan universal Bueno qué sé yo Pero es difícil competir Con otros lugares Desde donde surge La universalidad Porque la universalidad No surge de Uruguay Es también Un discurso construido Esto ya está muy criticado El tema Malogrocentrismo En fin Entonces Si uno piensa Parte de esa De esta Cuestión pequeña De nuestro De nuestro Nuestra situación También Es un replanteo De cuál es la función De la filosofía Si la filosofía Tiene que aspirar A A dialogar Con esos centros O En realidad El diálogo Con esos centros No es de primera mano Porque de hecho Hay muchas razones Por las que esos centros No dialogan Con Esos centros ¿Quiénes son? Por ejemplo Con Europa Si uno por ejemplo Arturo Ardado Por ejemplo Había estudiado En Filosofía De lengua española ¿Sí? Uno Uno de los problemas De lo que tiene Nuestro Nuestro pensamiento Filosófico Es que tiene el problema De que no tiene valor En el comercio Internacional De las ideas ¿Y por qué no tiene valor En ese comercio Internacional? Porque está expresada En lengua castellana Y entonces Ardado analiza ¿Por qué La lengua castellana No tiene valor? Dice El pensamiento Hispanoamericano Tuvo como Lengua madre O como madre patria España Mientras que El pensamiento Estadounidense Que también es americano Sí tiene valor Pero su madre patria Es Inglaterra Lo que sucede Es que el pensamiento Inglés ¿Sí? Comienza a tener auge Luego de la conquista En el siglo XVII XVIII Mientras que El pensamiento Español Entra en decadencia Y esa decadencia Arrastra Al continente Hispanoamericano Entonces Lo que hace Hispanoamérica Es adopta Una madre Cultural Sustituta Que por temas Históricos Que no voy a profundizar Acá Resulta ser Francia Pero Francia No lo reconoce Nunca El pensamiento Hispanoamericano Sí Horacio Tereza Ah bueno Tengo que cortarle Porque Totalmente Totalmente Bueno Entonces La dejamos así Simplemente quiero decirles Que bueno Que en esto Agradezco a los dos Porque siempre tienen Una buena disposición De venir acá A la máquina A pensar Y este Esto daría Para otra discusión Recuerdo Simplemente Crisablock Citando Creo que Acán Decía que Algunas Este Las cosas Se pueden decir En un párrafo Se pueden decir En un papel O se puede decir Una idea Bien planteada O se puede decir En toda una biblioteca Puede ser O sea que no No es necesario Rodearse de niebla Para decir Algunos conceptos Pero le doy las gracias A los dos Por estar acá A la máquina de pensar Agradecido soy yo Pero Muy breve Yo comparto Lo que dice Horacio A pesar de lo que yo dije Y es más Y creo que el filósofo Quien tiene herramientas Filosóficas Puede escribir de todo Y hablar de todo Sin ser un tutólogo Ni un filodoxo Sino un filósofo Como decía Platón Y después Bourdieu Y yo tenía una columna En un medio digital Que se llamaba ¿Por qué escribir de todo? Porque yo creo Que el repensamiento Crítico Y el pensamiento En sí Y la filosofía Da herramientas Para entender Y tratar de hacer entender Muchas cosas En la vida cotidiana O sea que yo comparto Totalmente Y sin ser un tutólogo Como dice Eco Y sin ser un filodoxo Como dice Bourdieu Tomando a Platón Se puede ser un filósofo Y hablar de todo Muy bien Esto es todo Amigos Continuamos En la máquina de pensar Si querés volver a escuchar Charlas Entrevistas O columnas Ingresá a Piensamáquina Punto Blogspot Punto com Y bienvenido al corazón De las palabras Muy bien Aquí en el tercer bloque La máquina de pensar Le damos la bienvenida Al crítico de cine Amilcar Noquetti ¿Cómo andás Amilcar? ¿Qué tal? Bien Ronco de tanto hablar Décimo festival de cine Montevideo Empieza mañana ¿No? Empieza el viernes En realidad mañana Es una especie de premiere Para invitados Con la película De Alex de la Iglesia Balada triste De trompeta Empieza el viernes Siete salas En cuatro complejos Montevideo Shopping Punta Carretas Portones Casa Blanca Noventa pesos La entrada Hay que decirlo Porque es la mitad Del costo normal Si digo No es una entrada Noventa pesos Y hay cuponeras De seiscientos pesos Para diez películas Lo cual Abarata más aún Para los niños Claro Sesenta pesos Este Es un festival Que se ha Queda feo Que uno que lo organiza Con la gente del movie Lo diga Pero Es un festival Que se ha superado Era el décimo año Queríamos hacer algo Diferente Siempre fueron Cuarenta películas Este año Son sesenta y tres Hubieran sido sesenta y cuatro Hubo una que a último momento Falló por un problema técnico Y podían haber sido más Porque nos seguían Llegando propuestas De dar películas Y tuvimos que decir ¡Basta! Basta Este A tal punto Que este año Tuvimos que dividir El festival En bloques Hay varios bloques Hay un bloque Internacional Con propuestas Muy Muy interesantes El bloque Internacional Es más o menos La mitad De la De la programación Unas 28 O 30 películas En esas películas No vamos a mencionar Todas Pero si vamos a mencionar Alguna cosa fundamental La exhibición Por primera vez De una película En tercera dimensión De tipo Serio Queda mal la palabra Intelectual Pero serio O sea Donde no se busca El chiche Con pretensiones Artísticas Exacto Que es la película Pina De Wim Benders Sobre la bailarina Y coreógrafa Pina Bausch Y los elencos Que formó Hay una película Multipremiada Chilena Que hasta compitió Para el Oscar La Nana Por seguir mencionando Podemos decir Hay una película Con Dustin Hoffman Y Paul Giamatti Muy simpática Y después Se convierte en un drama De Canadá El mundo según Barney Está el último Saura La vi esa La vi La después Giamatti Con Dustin Hoffman Que es el padre Sí que es un productor De cine De televisión Exacto Está el último Saura Para los que les gusta El flamenco Una nueva incursión De Saura en el flamenco Está La película Que Luis Eduardo Aute Hizo hace 10 años Un perro llamado Dolor Una película De animación Que la gente No vaya pensando Que va a ver A Luis Eduardo Aute Va a ver una película De animación Compuesta por 4.000 dibujos Hechos a mano A lápiz Por Aute Y montados Y con ellos Hace 7 historias De 7 pintores diferentes Y sus modelos Hay películas De Hollywood Está Contagio Con un elenco Que solo el elenco Invita a verla Pero además La vi hoy Y es realmente Un buen ejemplo De cine comercial Matt Damon Papa Y cuando lo nombran Papa Le da un ataque De pánico Y quiere salir corriendo Entonces el Vaticano El Vaticano Trae a un psiquiatra Que es Nani Moretti El director de cine Y bueno Y le tiene que psicoanalizar Al Papa Pero en presencia De los 60 cardenales Exactamente Y hay En este panorama Antes de irnos a los otros Hay dos o tres Cosas que son Fundamentales de destacar Una Después de 6 años De estar muerto Berman Vuelve a hablar Traemos una película Que Berman hizo En el 2001 En el 2000 Fabricantes de imágenes Que está hecha Para televisión Son 4 personajes 2 hombres Y 2 mujeres Está basado en 4 Personajes reales Pero el encuentro De ellos Es totalmente imaginario Está ambientada En los años 20 Es el encuentro Entre el cineasta Víctor Sjostrom El autor de La carreta fantasma Y el viento Y la novelista Selma Lagerlof En oportunidad De el ok Que tiene que dar O no Selma Lagerlof Para la carreta fantasma Esa es una Que vale la pena ver Berman es Berman Hay que verlo Otra cosa Que también es importante Destacar La exhibición única De la película Ganadora de 6 Goya Camino El martes 25 A las 8 de la noche En el puntacarretas Porque esa función Es gratuita Y el oyente Está Escuchando bien Es gratuita La gente va Forma la fila Abren la puerta De la sala Y entran Hasta que la sala Se agote ¿Y por qué es gratuita? Es gratuita Porque quisimos Regalarle algo A la gente Que hace 10 años Nos apoya Son 10 años Los números Que terminan en cero Convocan a cosas distintas Y dijimos Vamos a regalarle algo Pero no cualquier cosa Estamos regalando Una película Que ganó 6 Goya Y que es polémica Pero hay otras cosas Hay una monográfica argentina Una docena de títulos argentinos Ahí hay que destacar Unas cuantas cosas El estudiante Una película Que está Realmente conmocionando A Argentina El gato desaparece Un ejercicio de suspenso Hitchcockiano Hecho por Carlos Sorín El rati horror show Un documental de denuncia De Marcelo Piñeiro Una comedia satírica Muy filosa El dedo Una película argentina Que parece hecha Por Michael Por Micael No es Michael Es Micael Haneke La mirada invisible Una película argentina Que viene premiada En todos lados Las acacias Ganó en Canes Ganó en San Sebastián Ganó en Biarris Los marcianos Franchel Arturo Puig Mercedes Morán Secuestro y muerte Una película que también Conmocionó a Argentina Que no tiene salas Hoy en Argentina Para exhibirse Porque no gusta A cierto nivel De autoridades Es sobre el secuestro Y muerte Del general Aramburu Por los montoneros Y también hay En Sociedad Con Cinemateca Un Focus Italia Perdón ¿Cómo es ese El secuestro y muerte De Aramburu? Ah, se llama secuestro y muerte Secuestro y muerte Se llama secuestro y muerte Y es el secuestro y muerte De Aramburu En manos de los montoneros De Rafael Filippelli Con guión de Beatriz Aglo Mira Y además Hay un Focus Italia Hecho Con Cinemateca Hay diez películas Entre las cuales Se tiene que destacar Fundamentalmente La última De Pupi Abati Que se llama Segunda Infancia Una muy buena película Sobre un tema doloroso Que sirve para el melodrama Y que está encarado De una manera De cualquier manera Menos melodramática Que es el Alzheimer Hay otra película Con Nani Moretti Que se llama Caos Calmo Que también Ha gustado Dos de Nani Moretti Una Habemos Papa Es de y con Nani Moretti Esta Caos Calmo Es con Nani Moretti El director es Antonello Grimaldi Y está la última De Hermano Olmi El director Del árbol de los suecos Trae una película Que se llama Cien clavos Hay un concurso De cortometrajes Que ya fue El año pasado De la primera vez Este es el segundo Concurso de cortos El ICAU va a premiar Con mil dólares Al corto ganador Y con quinientos dólares A cada uno Al segundo y al tercer puesto Pero además Estudios Taján Les va a dar Dieciocho horas Este Para Postproducción técnica Para edición Para edición y todo eso Que por lo que sé Dieciocho horas Es realmente un buen Es plata Es buen premio Y hay ocho películas Uruguayas Siete documentales Entre los cuales Está el casamiento De Aldo Garay La última De Mario Handler El voto Que el alma pronuncia La La película La Cinemateca Del Tercer Mundo De Lucía Jacob Lamentablemente Fallecida hace seis meses Muy joven Este Que va a estar presentada Por Mario Jacob Y va a haber una ficción La culpa del Cordero Y también Por supuesto El cierre Con tres millones La película De los Ross El documental De Jaime Ross Y Yaman Du Ross Sobre la celeste Y el pueblo De Sudáfrica Y la película De ficción uruguaya ¿Cómo se llamaba? Me dijiste La culpa del Cordero La culpa del Cordero Con gente muy querida Del teatro nuestro Susana Groisman Ricardo Couto Amigos Y además Buenos actores Y además También va a haber Otra cosa que tú sabes Y que yo no la puedo decir El libro Ah, el libro Claro, claro No, no, no Porque se presenta El libro De Amílcar Nocchetti Y aparte vi también Que se va a presentar Otro libro Se hace el pre lanzamiento Sí, de un libro Que se llama El proyeccionista Del Simión Que es una novela Pero en este caso En tu libro Es una especie de Digamos De remembranza Autobiográfica De tu experiencia Cinematográfica Claro, mi libro Parte de una pregunta Que hizo una vez Un alumno en Cinemateca ¿Por qué si analizamos Siempre las películas Intelectualmente? Hay películas notables Que las vimos una vez Y no las vemos nunca más Aunque sabemos Que son notables Y otras Por supuesto Que no son tan buenas Y otras que no son tan buenas Yo pongo en mi caso Por ejemplo Voy a poner un caso personal Está muy bien el planteo Yo veo Tiburón Las veces que sea La de Steven Spielberg Pero a Tarkovsky Lo vi una vez Y no sé si lo voy a ver Una segunda vez No me llega al corazón El corazón Es el kit de la cuestión Y no solo el corazón Sino el momento En que ves una película A partir de eso Hago el libro También hay películas Que a uno le gustó Y que ya tiene miedo De verlas de nuevo Para que no caiga el encanto Porque después Aprende que Si no me das Esa película Con Michael Kaine La ves de nuevo Y va Eso sucede Con una gran parte Del cine clásico De Hollywood Y en tu caso El libro Entonces estamos hablando De... Hace una mezcla Hace una mezcla Claro porque No serían las películas Del corazón De Amilcar Noquetti Exacto Son las películas Del corazón De Amilcar Noquetti Analizadas Por Amilcar Noquetti Crítico El crítico Pero vinculadas Al momento En que Amilcar Noquetti Las vio Está muy bien Entonces de alguna manera Se convierte No solo En un libro de cine Sino también De alguna manera En un vistazo Al Uruguay De los últimos 40 años Y también una forma De la autobiografía No, y también tiene que ver Algo que estuvimos hablando En los dos primeros bloques La idea de pensar Pero desde el espacio En que uno está No en un pensamiento cosmopolita O eurocéntrico O abstracto O muy intelectual Sino desde el espacio En que uno está En la tierra Donde uno está Exacto Y en el momento En que uno está Entonces eso En el caso De la valoración artística Son componentes Que están Totalmente Y que está bueno Mostrarlos arriba de la mesa Y lo que tú decías Era verdad A mí me pasó Con una película Que vi de niño Mary Poppins Me encantaba de niño Y yo durante muchísimos años No la vi No la quise sacar en video Y la vi de nuevo Para Bueno Verla Para hacer El primer capítulo Fue una de mis primeras películas Y por suerte No me perdió el encanto Pero me ha pasado Con muchas películas Del viejo Hollywood Sí, claro O películas que deslumbraron En su momento Y quedan muy ancladas En ese momento En cambio hay otras que no Yo sigo viendo Roma Ciudad Abierta Y la muerte de Ana Mañani Me sigue parando los pelos Como la primera vez Que la vi Y como le debe haber parado Los pelos a todo el mundo En el año 45 Digo Conviene repetirlo de nuevo Hay una función gratuita El martes 25 Es raro Porque lo va a presentar Va a estar Roberto Fontana Ah, en lo de mi libro Sí Y en la presentación Va a estar Christian Font Y entonces es una presentación rara Porque te presentan el libro Pero aparte va a haber una película Exacto Va a ser una Las presentaciones van a ser muy breves 5 o 7